No le doy la espalda, me pueden apuñalarle, ellos prefieren irse viral antes de ser leales Ya me pide el corazón y yo le digo baby cual, si no es pa' dinero no me llame el celular Yo siento que solo en mi yo puedo confiar ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo videito de Free Fire En esta ocasión estamos en un nuevo video Como muchos recordarán hace tiempos que no hago video para reclutar para mi clan Que últimamente no ha estado tanto en reclutamiento Pero yo ya tenía un video que tuve que borrar por cuestión de copyright Y pues acá vengo a traerle, sería como la versión 2.0 Miren en este momento mi clan tiene 194.000 Dios no, ya vamos para los 200.000 Recuerden que mi clan lleva ya como 2 meses y poquito Creo que ya cumplimos 3 meses, algo así Y pues vamos muy bien, miren el clan si se quieren unir Acá ya estamos nivel 4 y ya estamos 44.000 Miren ya ahí vimos mucha gente, mucha gente activa Somos 37 gente por si se quieren unir acá Como vemos ya todos los bajaron de heroico Muchos están en heroico y si quieren unir Pues de acá abajito les dejaré un enlace a un grupo de whatsapp para que se unan Y vayan y se unan al grupo y pues piden mi número del líder Del número del líder y pues ahí le pasarán mi número Y yo les diré como son las reglas o que son requisitos Así que únanse gente y pues como vemos acá Pues yo no estuve tan activo haciendo placas Si hacemos 3.600 la vez pasada hicimos 5.000 Y entonces así, la verdad que somos muy activos Miren en este momento hay 19 activos Y pues acá mandó uno Pero no lo he probado gente Así que si quieren entrar al clan Escríbanme por whatsapp Como ya les dije en la descripción hay un Un enlace de whatsapp Para que se unan al grupo y preguntan por mi número Y pues ahí se lo van a dar Y yo les diré las reglas y las condiciones O que tienen que hacer para entrar al clan Así que gente nos vemos en el próximo video Espero les guste el video Ya saben escríbanme por el whatsapp Y recuerden que hay un sorteo activo a los 3.000 subs Y todos los requisitos estarán en la descripción también Así que nos vemos gente